Música Agentes de aduanas en China localizaron 156 colmillos de mamut en un camión procedente de Rusia, lo que representa un descubrimiento récord vinculado a la prohibición del comercio de marfil en China. Leer más. China cierra las puertas a la basura reciclable de EU. La incautación de estos colmillos, valorados en 106 millones de yuanes, 15,6 millones de dólares, tuvo lugar a finales de abril en el puesto fronterizo de Ulin, en el nordeste de China, pero no fue anunciada hasta esta semana, según la prensa estatal china. Foto, AFP Leer más crean embriones híbridos para salvar a rinoceronte blancochina prohibió el año pasado la venta y la transformación de marfil de elefante, después de declarar ilegal su importación en 2015. Esta medida hizo que los traficantes se interesaran por el marfil de otros animales e incluso de especies prehistóricas, como el mamut. La vesícula del oso es muy apreciada por la medicina tradicional china, así como el pepino de mar. En esta nota, descubrimiento récord china 156 colmillos de mamut incautados ulinventa ilegal de marfil. ¡Gracias! ¡Gracias!